Este es el proyecto 3D Presence, un proyecto europeo que estamos llevando y liderando desde Telefónica MSD en Barcelona. Es un proyecto que se focaliza en avanzar la telepresencia hacia la próxima generación de videoconferencia y telecolaboración gracias a trabajar en lo que sería la próxima generación de videoconferencia 3D multiperspectiva de gran formato combinado con el uso de interfaces de interacción sobre mesa. Lo hacemos mediante investigación de pantallas tridimensionales y su uso, unas pantallas que permiten ver diferentes imágenes en función de la posición que tú estás en la sala y ver de una manera mejorada y en 3D lo que sería la sala en el sitio remoto y la gente que está discutiendo contigo. Este sistema da soluciones a las limitaciones de los actuales sistemas de telepresencia. Estas soluciones las encontraremos en los sistemas del futuro y van a venir de la mano de las pantallas tridimensionales sin necesidad de gafas. El sistema de pantallas 3D utilizado en el proyecto permite ver en función de la posición que uno ocupa dentro de la sala diferentes perspectivas de la gente que está en el lugar remoto. Esto permite hacer sentir a la gente que la están mirando o que están mirando al de al lado y tener de una manera más realista un contacto visual, una direccionalidad de los gestos y lo típico en una discusión cara a cara entre personas. Además de dar diferentes perspectivas, la pantalla también produce sensación de 3D sin la necesidad de gafas y para hacer esto hace falta poder capturar lo que sería la información de profundidad y, a diferencia de las televisiones y pantallas actuales, hay que introducir una información nueva a la imagen normal 2D. Esto se puede ver en la pantalla donde podemos ver lo que realmente le entra a la televisión, que son las dos perspectivas de imagen que una persona podrá ver en esa pantalla en función de desde donde esté, más la información de profundidad que hará salir los objetos más o menos de la pantalla. Estamos realizando una conexión real con nuestros compañeros de proyecto en Eindhoven y Tel Aviv por parte de Philips y Radvision, con lo que sería el primer prototipo de videoconferencia 3D multiperspectiva, el cual hemos estado construyendo dentro del consorcio del proyecto. Aquí, como podéis ver, en función de la situación desde donde miremos a las pantallas, podemos ver las diferentes perspectivas de la gente y podemos ver cómo, cuando están mirando a una persona de nuestra sala, la otra persona de la sala puede ver, la persona remota está mirando a la otra persona. También hace falta lo que sería un entorno para poder compartir tareas de manera distribuida y que, de alguna manera, permita ser lo más interactivo posible, lo más inmersivo posible, de pasada ya nos ahorre el uso de papeles, el uso de ordenadores adicionales, etcétera. Nuestra mesa tendría que ser un sistema completamente digital y que, en lugar de simplemente tener madera, poder ser un display interactivo inmersivo en el que tú puedes manipular, de alguna manera, documentos, fotografías, presentaciones, programas, etcétera. Y que, en los sitios remotos, puedan ver cómo cambias tú los contenidos y que cada uno pueda usar su entorno de la forma más adaptada posible a sí mismo. Las aplicaciones que tenemos aquí están también abiertas allá. Pudiendo mover yo tranquilamente y interactuar con mi aplicación, esto no afecta al terminal remoto porque esto respecta, digamos, el espacio de la persona en sí, yo puedo cambiar los contenidos que el terminal remoto está viendo y que, de esta manera, podemos entablar una discusión, un trabajo pudiendo compartir la información adaptada a cada uno estando en diferentes sitios. Lo mismo pasa, por ejemplo, si queremos interactuar sobre contenido que está en Internet. Teniendo browsers abiertos, pues nos permite también intercambiar contenidos de un terminal a otro, de una manera centralizada en Internet y que permite conectarse a tanta gente como quiera participar en la reunión, tanto como si están presentes en la sala, detrás en unas sillas o un teléfono móvil que tenga capacidades de Internet. ¡Gracias!